En celebraciones del día tenemos Hoy 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado o Voluntario. Fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces, los gobiernos, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el mundo para celebrar este día. La Asamblea los exhorta a adoptar medidas para que se cobre mayor conciencia de la importante contribución que aportan los voluntarios, lo cual estimulará a más personas de toda condición a ofrecer sus servicios como voluntarios tanto en sus países de origen como en el extranjero. Este fue el evento del día.